Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de una serie que quiero empezar que trata sobre Battlefield 4, como ya habéis podido comprobar y bueno, ¿de qué va a ir esta serie? Bueno, pues esta serie quiero que sea una progresión de lo malo que soy ahora mismo a ser algo mejor en Battlefield Quiero que me acompañéis en esta historia ya que creo que Battlefield es un pedazo de juego y tiene muchísima dificultad Así que bueno, quiero empezar enseñando la página de Battlelog para que veáis lo malísimo que soy que acabo de empezar, como quien dice, he jugado muy poco No tan poco, pero sí... A ver, hace ya por lo menos 6 meses o 7 que lo tengo y claro, pues quiera que no pueda jugar Mira, aquí pone lo que he jugado, he jugado 16 horas Tampoco han sido partidas que me las haya tomado muy en serio Siempre he jugado así más o menos a reírme Y nada, bueno, como veis estoy en nivel 6 Tengo 0,48 en proporción, el ratio baja-muerte He matado a 305 personas y bueno, esto es más o menos 28% de partida ganada, en fin, no hay más Poco a poco iremos viendo cómo voy aumentando las skills que son las habilidades y ya veremos si mejoro o no Hoy os dejo con este vídeo que no va a durar mucho y espero que os guste Un saludo a todos y nos vemos en la próxima Bueno chicos, pues estamos aquí en Battlefield 4 Primera partida Primera muerte Este es mío Madre mía, tío Ese no es mío, ¿no? Sí No, tío, no, 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 no Ese es malo, ese es malo No me lo puedo creer He matado a uno Me lo cargo el mío, tío Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno Ostras, tío La Clay, la he visto La he visto Joder, tío Venga ya Oh Uno muerto Me voy Me voy Oh, tío Vamos por aquí Oh, oh Muerto No, tío Puede ser, colega No, hombre Oh Uno menos Dos Tío, si es que no mato, tío Si es que mato a uno Y ya me están matando a mí Oh, oh Una animación Qué máquina No, hombre, tío Si estaba muerto ya, tío Uf Ayuda a la convención Vale, vale Y ahora es cuando me voy a matar Porque tengo Vale, vale Se recupera Se recupera Voy a perder, tío No, tío Me han matado En serio Esto pasa Vale Primera partida, chicos Y hemos perdido Ahora veremos Cómo hemos quedado Hemos quedado 5 a 8 No, que te caes Que te caes Vamos por aquí Madre mía Nos hemos cruzado con este tío Por aquí Por aquí Vamos, salta Eres el paquete Que te falta No, tío Si es que no puedes Si siempre caes Mira el nota El nota es ágil Como una ardilla Yo soy patético No, tío Menos mal Colega Menos mal Por aquí, por aquí Peña, por aquí Peña Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no No, tío No, hombre Esto es increíble ¡Vamos! ¡No! No, tío No, tío Bueno, pues hemos ganado esta partida Partida manquísima, por cierto Hemos quedado 2 a 8 Y vaya tela Llamame campero No es la única forma que tengo de matar a alguien ¡Madre mía! ¿Dos seguidos? Eso ya decía yo Que eran muchos ¡Vamos! Un pequeño camperillo aquí Vale, 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 vale Mira, ahí vemos a otro No, no, no Ya me están viendo Ya me están viendo Han hecho respawn Ya era mucho Ya era demasiado ¡Ay, tío! Lo he visto así de refilón Pero que va Escopetazo que me he llevado Un pequeño encontronazo Un pequeño encontronazo He matado al último He matado al último jugador Final de partida 190 Nuestro equipo ha ganado Aunque yo Como sabéis Pues Vamos a admitir esto Hemos quedado Donde estamos 7-13 Empezamos bien Pero hemos acabado fatal Bueno Aquí tenemos un poquito El progreso Y nada ¡Suscríbete al canal!